Hola y bienvenidos a este Londres Distópico Esto es Gainauta y ahorita estamos jugando Watch 2 Legion Como saben acá se trata de hackers y la verdad es una resistencia contra el poder político que ya sabemos a veces es un poquito corrupto No seguro no seguro nada de la política no hablo de Perú hablo de este Londres pero cualquier parecido con la realidad ya saben ustedes Si no hablas de la policía considera que dejara la seguridad a las autoridades Es rico Bagley El gobierno nos podrá arrastrar por intentar ayudar pero en realidad hacer algo útil Vamos a ver esto en nuestra mano Cuidado Dalton Aglio, ¿estás detectando un pequeño ruido en su voz? ¡Brillante! Pregunta a la computadora sobre las sentimientos esto explica mucho ¡Hazla y salte a trabajar! ¡Ahí está! Bueno, como vemos todo el idioma está en inglés bueno, como oímos porque las traducciones en español por esto de la pandemia bueno, la pandemia ha complicado un poquito a veces las cosas pero felizmente no se retrasó más ahorita se ha retrasado por ejemplo Cyberpunk que era algo que se esperaba ya en pocos días y varios otros juegos que se voltee, que se voltee como vemos acá vamos vamos de una vez ¡Eso! ¡Ajá! listo, vamos acá 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 es una leve apretada supuestamente hay sistemas más seguros donde tú tienes que hackearlo para acceder a algunas cosas este pata me parece un poco a James Bond ¿no? excuse me sir ¿y salto? saltamos pues ok estamos como que analizando las cosas acá a ver empieza con gran acción me parece y suspenso más que nada ya tenemos que encontrar un circuito hay gente por el otro lado tenemos que escabullonos ya como llegamos a ver ¿tienen el circuito? no, no está activado vamos uy uy, corta de frente no más que lleva caer trampa vamos hackea, hackea listo ¿ya? Esta es la amenaza del parlamento Tenemos que... A ver Vamos a ver La verdad la gráfica está genial Está Miren la sombra, las texturas El caballo es un poquito medio raro, ¿no? A ver, vamos a tratar de acercarnos Está bien Si se echoja, ya está bien Ya tenemos que ir por acá entonces ¿Cómo entramos? Nos iremos por acá Ok A ver las cosas sencillas Eso Ya cuando están caídos Los ríos ya Creo que ya no vuelven a pararse, ¿no? Ya vamos a... Hay un poco de deadsec gear aquí Y por qué es lo que crees que eso es? ¿Qué? ¿Cómo se sacan el deadsecs? No sé No, pero alguien quiere hacer que se vea como que el DedSec estaba aquí. ¡D*****! Necesitas proceder con extrema cuatión, Dalton. ¿Quién son estos hombres en negro, de acuerdo? Nada de identificar, supongo que eso es de diseño. Y eso me parece que son como que bloqueos o campos de seguridad, bueno, campos digitales de seguridad. Acá solo me puedo, ay mierda coles, si me vio. ¿Me vieron? ¿Me vieron? Me parece que sí quieren volar por la mente un poquito, ¿no? Mientras la bomba que hay. Vamos a ver. A ver, vamos a piratear. ¡Wow! Bueno, ahorita he entrado en el sistema, que en la cámara de vigilancia, como ven. La verdad que paja esto. Yo quiero algo que pase esto en la vida real. Sería muy chévere. Vamos, descarga, descarga, descarga. ¡Uy, ese es el detonador! Muy bien, ya por acá, por acá. Esperate, esperate. Acá hay bastante sigilo, ¿no? ¿Cómo se? Ya. Escuchate. Este parece el más fuerte de los tres. ¡Vamos! ¡Saca de la mugre! ¡Eso! ¡Tiene que... ¡Bien! Pero suena a mujer. Tiene voz de mujer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Propaganda todo alrededor de las bombas! ¡Estas perros van a derrotar al Parlamento y sacarlan a nosotros! No, no si tú llegas a ese detonador primero. ¡Oh! ¡Guau! Ya. Ahora, ¿qué es lo siguiente? A ver, por acá vamos. Vamos interceptando ahí. Ya estamos. Por acá es donde viene, ¿no? Ya, ¿dónde está el detonador? ¿Dónde lo había dejado? A ver, esto empieza ya bien con... ...intensa. ¿Dónde está? ¿Qué suena? ¡Va a explotar todo! Creo que estoy... Es como un instinto, ¿no? Este ultra instinto, mira. Que no lo puedo usar todo tanto rato, ¿ah? ¿Por qué? Ah, 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 ah. No, está cerrado. Y así se abre. Este es el comienzo de... ...Watch Dogs... ...Watch Dogs, leí yo. Sorry. A ver. Y bueno, estoy en el Senado, supuestamente. Estamos escaneando ahí, ya estamos. Acá hay otro. Es como un campo de seguridad digital. Entre que lo hackea también, ¿no? Tengo que desactivar el detonador. ¿Qué celular está usando? Está hackeando todo. Yo quiero ese smartphone. ¿Qué pata no se... ...no le hubieran tomado de modelo a Maddemon? Igualito. Maddemon no este. A ver, ¿cómo se llama este? El que salió en Transformers, ¿cómo era? Con la chula, pero no. Bueno, ahí está. Tal, tal. Vamos. Encontremos el detonador. Si no, ya fue el... ...Congreso. Si, acá, que está en la banca. Ya fue, ya fue. Ya fue. Vamos. Ahora tengo que ir. ¿Dónde, dónde? Ahora acá, no hay. Ya, bueno, parece que es por acá. ¡Ya está! A ver, interactando. Cuach. Dox. Video. Miren, ese, ahí está ahí el... ...el parlamento. ¡Baja de los tatuajes de la flaca! ¡Baja! 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 ¿Qué piensas? ¡Baja! 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 que buena gráfica mira la textura de las máquinas vamos, tenemos que eliminar a toda esta gente bien, hay dos mas eso, vamos tengo que volver porque pierdo el rango de la hackeada ahhh, el otro se ya, vamos si no vamos a volar o bueno, a volar si, si, bien ya, vamos a acabar con este ya, vamos a recuperar algo de balas acá hay bastante creo perfecto y esto de acá, y esto de acá que es esto no se puede hackear ya, tengo que volver ya, vamos a desactivarlo ya, bueno, ya tengo munición y ahora ya, vamos a desactivar totalmente sobrevivimos a la emboscada, a la emboscada así que, a ver que tal ¿cuál? ¿a la vez los dos? si explota si explota uff, ya no bien, Bolton genial, genial no, se armó de nuevo todo la ciudad está llena de bombas armadas la verdad este juego me parece bien baja bien baja hace pensar un poco en la sociedad como estamos de repente no actuando como ellos pero hay que hackear esta sociedad ¿cómo? mejorando nosotros creo, ¿no? a ver cuando voten, por favor, también investiguen bastante ahora que vienen las elecciones ok, a veces dicen que es el menos peor pero bueno bueno, todas esas clases de conversaciones da este juego que me parece genial muy inteligente te da un nuevo una nueva onda de pensar a otras cosas, ¿no? vamos ay, qué paja ya ya, activalo ¿dónde está? a ver si mantienen para abrir el selector de personajes y cambiar de arma ya, perfecto trampa de electro shock trampa de electro shock quiero un arma a ver no pues no vamos a ver esto de acá a ver qué tal funciona ya tengo la llave, ¿no? ¿o no? bueno, este ya está pirateado, creo a ver, vamos al otro lado vamos acá miren cómo está a ver, miren la estatua a ver, damos respiro vamos respiro está herido mi causa caramba a la adelante a la adelante mejor me ayuda más el arma creo me ayuda más en la de no sé, me da mejor puntería con el arma al menos a mí sal, sal eso falta uno vamos avanzando que buena en la cabeza como área de seguridad digital como ya les dije esto es una película de espías peliculón hasta ahorita está ché está y vieron la rueda de la fortuna ahí de Londres qué paja se han visto Sherlock por ejemplo con Cumberbatch siempre aparecía en la intro esa rueda que me parece icónico bueno, es icónico de la ciudad la verdad se ve genial sí ya cortó el detonador a ver es un exploit ahí es un exploit que lo activó y no es un drone su madre con proyección holográfica contra qué peleamos contra los y la elite oh visualmente está espectacular que genial qué fue qué fue wow y esto suele decir inicio señores esto es Watch 2 li oh qué paja si bien supuestamente el futuro no se ve se siente muy actual la verdad qué loco qué alucinante esto la historia está muy buena desde ahorita en el principio es poco lo que se ha visto y está genial ese chancho no se acordara a la calle ese chancho esto de Black Mirror hay un capítulo creo que también era Londres no estoy seguro si pueden vean Black Mirror fácil ya lo han visto este juego como que le hice a la sociedad oye no te dejes dominar ni te dejes destruir no también a la gráfica esta espectacular espectacular me ha encantado solo es el inicio miren esto que ala que ala albion eso de hacking digital genial la presentación genial la verdad me ha dejado impactado Ubisoft 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 muy bien muy bien Ubisoft se parece el ruido esto de Black Mirror también un toque no me han hackeado me han hackeado bueno hasta acá este gameplay la verdad que está espectacular consiganlo consiganlo en serio está muy genial así que nos vemos voy a seguir jugando esto genial muy bien